Hoy puedo danzar con libertad Porque soy su hijo Porque soy su hijo Hoy puedo danzar con libertad Porque soy amado Porque soy amado Nos trasladamos acá a Puerto Món A la comuna de Alerzo Donde vamos a conocer la casa, la iglesia Y también el ministerio radial del pastor Erwin Cohn Y de su esposa Jimena Así que acompáñenme a ver la siguiente semana Queremos danzar Bueno, hermana Belén, qué gusto Que Dios la bendiga, adelante Bienvenida a esta casita Ha sido un viaje un poco largo De varias horas, pero llegamos acá A su casita Ah, qué lindo, qué bueno Para nosotros es una tremenda alegría De poder recibirle con mucho amor y cariño Muchas gracias Que Dios te bendiga mucho Hay libertad Podemos sentir tu gozo Podemos sentir tu gozo Si mis oraciones Nosotros Dios nos llamó al ministerio pastoral Hace ya 21 años El año 1999 Dios nos permitió De ir a la ciudad de Chaitén Y ahí empezó nuestro ministerio Estuvimos nueve años prácticamente allá En la cual Dios nos bendijo De una manera muy, 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 muy linda En la cual también pudimos conocer También a los valientes David en ese tiempo Nuestro pastor Carlos Adam Que nos pasó a ver Más de una oportunidad En ese lindo y hermoso furgón Cuando iba llenito de jóvenes y hermanos Y de ahí El año 2008 Pasó una erupción en el volcán Chaitén De tal manera Que tuvimos que salir De una manera ya Muy, muy complicada Pero Dios nos permitió aquí Establecernos aquí en Alerza Y aquí en Alerza ya llevamos 12 años En la cual Dios también ha sido bueno Ha sido fiel Pudimos construir nuestro templo De 200 metros cuadrados Y más unos comedores En la cual Hacemos la escuela dominical Y todo lo que tiene que ver Con el trabajo de la iglesia Y bueno Dios Ha sido bueno Bueno Trabajamos Ya de 8 años Ya con los Hermanos de Concepción De la iglesia Generación de Dios En la cual Nuestro pastor Carlos Adam Que partió también A la presencia de Dios Fue nuestro pastor En la cual Tuvimos una Comunión muy, muy, muy buena Muy linda Muy, muy, muy especial De tal manera que Lo recordamos de verdad Con mucho amor y cariño Y estamos aquí Ya trabajando La obra de Dios Y ahora Con el tiempo de la cuarentena También Ya de estos 8 meses Que llevamos Esto Hemos Construido También un Auditorio ¿Cierto? Para poder transmitir Nuestros programas En una sala de estar Para hacer nuestros cultos ¿Cierto? Como familia Alguien Su otro no está Todas las familias Les damos salud Sobre los pueblos Les damos Y obvio Bendición económica Bendición social Bendición Dios mío Aleluya Espiritual En la vida De cada uno De tus hijos Gracias Bendice las peticiones Bendice tu pueblo Que te ama Que te adora Y que te sirve Aleluya Gracias Dios Gracias por estas mujeres Que vinieron ahora Que se podrán No apagados Para el final Al que en su trono No está Ha sido una bendición Una bendición Estos años Que estamos pastoreando Para mí ha sido Una tremenda bendición De poder Pastorear Hermanos Jóvenes Cierto Adultos Y bueno Dios nos ha entregado A nosotros Una iglesia Maravillosa Ha puesto En nuestras manos Una iglesia Que sabe amarse Una iglesia Que sabe respetarse Respetar los principios Y Hemos pasado Altos y bajos De repente Dentro Del pastorado Hemos Pasado pruebas Pero Ahí en toda esa Ha estado El Señor Y hemos visto La mano de Dios Que nos ha sostenido Se nos quemó La casa En Chaitén El año 2000 Y Hemos pasado Eh Situaciones De repente Adversas Pero En toda Hemos visto La mano del Señor Y Encuentro yo Que el pastorado No ha sido difícil Sino ha sido Una bendición A nuestras vidas Eh Que bueno Dios nos ha dado La sabiduría La sabiduría También De poder ministrar La iglesia Poder ministrar Almas Y Poder enseñarles Cierto Eh Enseñarles Lo que es la palabra Del Señor Enseñarles también Cómo ellos deben Amarse Como Como familia A valorizarse Como familia Entonces Puedo decir Que el pastorado En todos estos años No ha sido Una carga Sino Una bendición Cuando comenzó La pandemia Ya Me acuerdo Que el último culto Fue un día jueves Y De ahí Ya no Pudimos reunirnos Pero hemos estado Sacando los cultos Por Facebook Eh Por Radio Eh Por Radio Viva Que estamos Conectados Nosotros a Radio Viva De Del Burra X Con mucho amor Y mucho cariño Quiero invitarles A que nos vaya A acompañar Junto a mi esposa Y a conocer Nuestro auditorio Y la sala de estar Así que Feliz vamos a conocer La obra de Una nueva oportunidad El ayer es pasado La construcción De nuestro auditorio Así que Lo invitamos A conocer Vamos a ver A conocer El auditorio De la RAE Para andar De tu lado Agarrado A tu mano Sin miedo A este mundo Y viviré Cada día Como si fuera El último Disfrutaré Cada día Como el primero Te entregaré Todo lo que soy Cada mañana De que sale El sol En mi ventana Voy a buscarte Y trate La sala de estar Ya Esta es la sala de estar Donde los jóvenes De la iglesia Mi hijo también Vienen a ensayar Y aquí también Transmitimos Nuestro culto El día domingo Acá realizan Todos los cultos De la iglesia Exactamente Aquí tenemos Los chicos Vienen a ensayar Y el día domingo Sacamos por Facebook Y online Y que mejor también Que sea música en vivo Ya veo piano Exactamente Veo también Y creo Veo ahí Atriles de guitarra Nuestra historia debe continuar Aunque pasan los años Tu amor está intacto Gracias por ver el video